Ay, como quisiera gritar Gritar que te quiero Pero prefiero callar Sé que no eres libre Por eso no quiero mi amor confesar Ay, porque te encontré Porque no eres libre Ay, ay, me enamoré de algo imposible Ay, si supiera que me quieres Solo eso bastaría Para guardar en mi pecho Tu recuerdo Vida mía Como quisiera gritar Gritar que te quiero chiquitita Ay, amor Ay, porque te encontré Porque no eres libre Ay, ay, me enamoré de algo imposible Ay, si supiera que me quieres Solo eso bastaría Para guardar en mi pecho Tu recuerdo Vida mía Música 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 Música